hola cómo están bueno les traigo un vídeo aquí pueden ver tengo una 2019 Ford con el motor 5.0 que todos ya conocen bueno aquí lo que les quiero enseñar este las cadenas del tiempo pues están buscando cómo va el tiempo cómo cambiarlas tiene un seguimiento y también tiene pues algunas indicaciones que pues no se pueden brincar verdad en este caso los tornillos estos son desechables este también cuando remueven el este el facer o el engrane como se llama y cambian esta cadena estos tornillos se reemplazan los tienen que tirar a la basura cada quien me da yo no me hago responsable si se les quiebran pero pues los tienen que reemplazar nuevos aquí adentro lleva un filtro y pues ese también se tiene que reemplazar los tensionadores de atrás y los tensionadores grandes y pues ya cada quien usa las cadenas que les convenga pero pues si se van a precios yo recomiendo este que aunque gasten un poco más pero que les quede bien que no les va a fallar ok esta troca venía y traía problemas mis fire en el 5 y en el 6 y tronaba feo el tensionador este ese tensionador estaba vencido está apachurado y cuando ya desarme yo lo abrí y se abrió pero lo abrí lo cerraba así con la mano y ahí puede haber una o dos cosas como no le llega presión de aceite ahí al tensionador para abrirlo o el tensionador no sirve está muy guango el resorte no tiene fuerza no sé cuánta presión lleven pero pues ahí sale aceite y pues yo alguien que todo esto cambie este se llama al visit y solenoid o no sé cómo se diga en español es algo del solenoide de varía el tiempo ya les digo el centro el filtro que va acá adentro también se cambia lo que para quitar las cadenas primero si las van a cambiar cambien todo para que les quede bien y no estén desarmando dos tres veces aquí tiene una cuña donde entra donde entra la polea el primer paso es esta tiene que estar como a las siete y media si miran este un reloj a las 12 y abajo son las 6 y acá a las 9 pues a medio de aquí va a las 7 y media y va a tener esa marca esa marca alinea con la con la de acá y acá el lado del del pasajero es el lado r o derecho ahí tiene una r que está la r yo las marco para ponerlas porque es están marcadas y se mira una marca negra pero ya cuando la ascienden de lejos y si no miran bien pues como yo uso lentes no alcanzo a mirar bien y las marco con el marcador amarillo y así ya las miro y ven allá hago mis marcas pero todo eso está nuevo hice mi marca ya mi marca acá y ahí da aunque para quitarlas se las van a quitar como en caso que van a quitar cabezas y las van a usar de nuevo así marquen marcan su cuña y acá en el otro lado el engranate trae su su marca y aquí la pueden ver aquí va la cuña y acá está esta marca la ranura entonces en esos tensionadores estaban vencidos no no tienen fuerza y en eso porque se mira como que ya los pusieron nuevos pero yo pienso que esto fue parte de que agarran como en ebay o mercado libre jamás son los como se llame porque se miran cadenas nuevas y cadenas viejas y los sensores los solenoides también se miran como los originales bueno ahí se mira uno este se mira viejo y ese se mira nuevo una de las cadenas estas cadenas las cortas tienen que tener no tienen dos eslabones marcados y del otro lado uno y éstas solamente tenían estos dos entonces hay la opción alguien le puso una cadena que no era la correcta pues yo no iba a saber eso hasta que pues desarme y ya que desarme me encontré con eso acá le faltaba un tornillo si miran en otros bueno si a ustedes agarran trabajos que ya les habían metido mano pues les recomiendo que hagan todo como es y pongan todas las cosas nuevas para que no batalla y si es su carro y ustedes le van a meter mano y no más quieren saber cómo se va que está bueno la la cuña a las siete y media marcan acá marcan acá y quitan la cadena del lado derecho pasajero después van a dar ahí abajo una vuelta completa por eso yo le había puesto una marca dan una vuelta completa completa y después le dan otra vuelta pero no completa esa vez la cuña tiene que quedar acá como a las tres y media ya que quedó a las tres y media van a quitar esta o sea si me explico aquí le estamos dando casi dos vueltas allá al cigüeñal son dos revoluciones para que de una acá arriba ok a las siete y media quitamos esta y acá ya no está moviéndose nada le damos una vuelta entera y luego le damos casi tres como tres cuartos de vuelta para que esta marca esa marca ahora va a quedar por acá va a quedar por allá por allá atrás y entonces ya se alinea con la de acá entonces de este lado va a tener una l está la l y ahí va la marca ok las quitan cambian esta le llevan tres tornillos este uno atrás tienen unas marcas también las marcas de atrás de este lado donde van tres lleva uno porque aquí es lo que les digo estos se se cambian hay que reemplazarlos ahí este era el tensionador nomás lo giran y lo van a sacar y pues si van a comprar todo el kit ahí viene el tensionado nuevo esos ahí dice se tiran a la basura si ustedes los quieren usar otra vez pues ahí cada quien va no yo no me hago responsable de que les pase algo pero yo les recomiendo que los consigan en la agencia en el dealer los compran nuevos y los gastan un poco más pero les va a quedar bien aunque cuando saquen esos así van a quedar del lado donde está el tornillo solo es una marca el eslabón del lado donde quitaron tres tornillos ahí va a quedar dos y esto está para el lado derecho para la izquierda lo mismo ya cuando los pongan atrás ya están a tiempo sus árboles de levas haciendo esto y si no tienen las marcas pues aquí pueden tomar una foto y cuenten los eslabones desde aquí hasta acá y ustedes hagan sus propias marcas o cuenten todos los eslabones que están aquí pueden sacar un screenshot de una foto cuenten todos los eslabones y si son los mismos marquen ustedes aquí dos dos marcas aquí una marca acá dos marcas en el es pro que el phaser que tiene tres tornillos donde tiene uno nomás va a ser una marca ya cuando los pongan así les va a quedar y este es del lado izquierdo aquí estamos el lado derecho igual acá dos marcas en cada una las quita las ponen y así les va a quedar el torque ahí está los aprietan el que dice intake es el que tiene tres tornillos aquí donde dice intake tres tornillos 15 newton mirrors y luego le dan una apretada en 90 grados el otro el de el exhaust que viene siendo este los aprietan a 40 newton miros los aflojan una vuelta los vuelven a apretar a 27 newton miros y luego les dan 150 grados de apriete y eso hace todo el torque bueno ya que pusieron esto pueden hacer este a la vez cuando quitan la cadena y luego cuando quitan esta cadena hacen este entonces ya pusimos estos para atrás les digo aquí hay un filtro lo cambian y si no lo quieren cambiar sáquenlo y limpien lo que quede bien limpiecito para que tengan fluido de aceite les puede hacer la función que tiene que hacer esto porque aquí entra aceite y si ese filtro está sucio no va a pasar aceite y les va a fallar sólo traten de cambiar ese filtro este también traten de cambiarlo y si no limpien lo si todavía sirve y lo ustedes creen que va a quedar lo pueden limpiar pues ya pusimos este atrás apretamos esto los torques que llevamos y que todo es bueno entonces ya aquí en la marca de la l ahí voy a tener mi marca eso me queda por acá como a la una y ésta me va a quedar acá ya que pongo mi tensionador aquí le jalo el seguro y éste se abre entonces ya les doy vuelta a este igual vaya como la hora del reloj entonces ahora le voy a dar a las siete y media ya que me quede como a las siete y media la cuña del cigüeñal esta me va a quedar ahora acá que vendiera sido como a las 11 casi ponemos esto está sus guías su tensionador le jalamos y ahí está eso es todo pero tienen que hacer ese proceso de como la guía allá abajo como la guía es la misma marca para las dos cadenas si me explico la cuando ponen la de este lado tiene que estar allá y cuando ponen la de ese lado tiene que estar del otro lado o sea acá entonces por eso que hay que moverlas pero si le mueven no más media vuelta una vuelta les va a quedar todo chueco entonces hagan eso quitan lado derecho le dan una vuelta y luego son como son como tres cuartos a las tres y media tiene que quedar la cuña y su marca les va a quedar acá como a las nueve o las ocho o nueve por ahí y ya ponen su cadena del lado del chofer lado izquierdo luego ya no más le dan el otro cuartito de vuelta que les faltaba para cabalar las dos revoluciones que viene siendo una acá arriba ya ponerla de acá y les queda tiempo parejo para que no le fallan y si tienen alguna pregunta o alguna respuesta comentario dudas sugerencias le quieren dar like o no les pareció hable mucho no me entienden o si lo quieren en inglés pues este les puede ayudar a comenten y él es cuando pueda les respondo no no hago trabajo no voy a su casa hacerles trabajo no esté nomás hago aquí vídeos para el futuro porque qué tal que a lo mejor yo también necesito una refrescadita y pues mira el vídeo y un batallo no menos estar busque busque información bueno pues ahí está todo les dejo aquí están los son las marcas los puntos pero hay que moverle y si miraron el vídeo completo si le adelantaron hasta el final pues regresen para que miren cómo hay que ponerlo bien a tiempo y lo que hay que cambiar y pues ojalá que les quede bien y si les gustó el vídeo comenten denle like y si no les gustó pues también y pues ya ni modo pero pues es un jale medio grande pero si lo hacen bien pues les va a valer la pena porque les va a durar mucho su truca su motor para que le sigan dando guau sale pues ahí estamos